El victimario es el señor Santo del Carmen Delgado, quien disparó y asesinó a su esposa, la señora Roberta Angomás Céspede, de 36 años. La madre de esta, Agrippina Angomás, así como a una hija de la pareja y a una vecina identificada como Ana Luisa Ventura. El feminicidio se produjo a las 9 de la mañana, posterior a un culto evangélico en la casa de Roberta, donde se encomendaba a Dios el viaje de la Ocisa. Luis Reynoso, hijo de la vecina, explicó las circunstancias en que fue ultimada su madre. La amiga de la que vivía ahí, entonces la mamá es cristiana, entonces le querían hacer una oración para que ella se vaya, y la aprovechó ahí. Los vecinos del matador lo tildaron como un hombre normal. Yo lo veía que era un hombre pacífico, yo siempre pasaba y lo veía sentado ahí, yo siempre lo saludaba, hola Paco, bien, y los hijos también, y yo que está bien, pero nunca lo vi que ellos discutieron, ni tuvieron problemas ni nada. El agresor, quien se encuentra hospitalizado en el hospital Darío Contreras, está bajo custodia de la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene bajo custodia al homicida para proceder de conformidad con la ley, entregándolo a las autoridades judiciales para los fines correspondientes. Elira Brito, Informativos de Leantillas.